Música Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Llegamos al momento ahora del café caliente. Nos lo tomamos con Tchaikovsky Acosta. Tchenko, él es el dirigente, secretario de la FJD aquí en la UAS, recinto San Francisco de Macorís. ¿Cómo estás? Bienvenido de mañana. Sí, muy bien de estar aquí de nuevo en este programa que siempre ha tenido la puerta abierta para las inquietudes de todo San Francisco de Macorís y la región. ¿Cómo no? Recientemente estuvimos aquí a la directora regional de educación, Mariel Santos. Abordábamos la problemática que existe y además cómo los grupos estudiantiles que funcionan en los diferentes centros educativos, para citar un caso donde hace muchísimo más vida, de alguna manera los grupos de la UAS en el Liceo Orsilla, Pepín, de alguna manera le asesoran, le dan seguimientos a esos muchachos ustedes. Entonces cuéntenos cuál es la relación. ¿Por qué ustedes, los grupos estudiantiles de la universidad se involucran con los del Liceo de alguna manera? Bien, sí, es que el Liceo realmente es la universidad preuniversitaria y nosotros como futuros miembros de nuestro grupo y de todos los grupos porque son un mismo órgano, por así decirlo. Nosotros entendemos que tampoco podríamos dejar a los estudiantes del Liceo, de cualquier Liceo, de que a veces tomen alguna decisión en el momento. Muchas veces lo mejor, pero hay casos en que no se puede ser muy enérgico, que en eso sí son muy buenos, o éramos muy buenos los que estábamos en el Liceo, por un asunto de que éramos adolescentes, y ahora todos los del Liceo en su mayoría son adolescentes, y algunas cosas no le entendíamos con facilidad. Pero, Chenko, este Liceo se ha caracterizado por estar obstruyendo la vía pública, el tránsito, y muchas veces sin ningún tipo de razón, simplemente que… O razones muy leves. O razones muy leves, cosas que se pueden solucionar, inclusive ellos mismos colaborando, y se van entonces a llenar eso de escombro, a quemar gomas, a contaminar el medio ambiente. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Bien, en algunos casos sí ha sido muy alegremente, pero si nos damos cuenta, el Ecilia Pepín tiene el mejor laboratorio de la región, de la regional, tiene el mejor laboratorio de informática, y tiene una serie de equipos que se compararía con prácticamente casi, o mínimamente se compararía con una universidad, y eso ha sido fruto de la lucha que han tenido todos los grupos estudiantiles, los estudiantes que han pasado por el Liceo. Ese Liceo, y el 90% de los estudiantes de San Francisco, en algún momento han sentido el deseo de inscribirse en el Ecilia Pepín. Posiblemente sea fruto a eso, o por la calidad que tiene la educación en ese punto. Ellos, en la mayoría de los concursos que van, siempre están en los primeros tres lugares. ¿Y por qué no se involucran también en darle ese respeto a los símbolos patrios? Cuando se está subiendo la bandera, o se está cantando el himno nacional, es tan indiferente por ahí. ¿Por qué ustedes no se involucran en eso? Sí, de cierta forma lo hemos hecho. Ahora, viene el inconveniente, en que eso no es solamente un fruto del Liceo, y es lamentable, pero por más que lo obliguen a llegar temprano, el Liceo no va a lograr que esos muchachos se sepan el himno nacional, o el himno a la bandera, porque eso viene desde una educación más prematura. Si preguntáramos en la universidad, que ya se supone que es una educación superior, y con esto no es para enugullecerse o lamentarse, sino para ver y arreglar cuáles son los problemas, y le preguntáramos, por ejemplo, qué se celebra el 25 de febrero, que fue reciente, y muy pocas personas saben que el 25 de febrero es el natalicio de Ramón Matías Mella, o que el 22 es el Día de la Bandera, o el 9 de marzo el de Francisco de Rosario Sánchez. Sabemos mucho el de Duarte, porque también desde el Estado se le ha dado una mayor política, una mayor publicidad a Duarte, porque fue el principal, pero no vimos un spot que haga relación a que el 25 de febrero era el día de Ramón Matías Mella. ¿Tú te opones, Enco, a que los estudiantes entren a las 7 y media, 7 y 45? De, realmente, de que entren, no. Ahora, habría que ver a qué, porque con la tan descendida... Es que se supone que a las 8 de 20 está todo, hay que iniciar a la hora, como es de costumbre. Sí, iniciar a la hora. Tiene que llegar antes. Pero, ¿qué hacemos con los estudiantes cuando los tenemos de 8 a 4? O sea, ¿qué sentido tendría agregarle media hora cuando ni siquiera sabemos qué hacer después que los estudiantes almuerzan? O sea, después de la 1, ¿qué hacen en los liceos? Pero eso no se justifica de que deben estar puntuales. No, eso nunca se va a justificar. Ahora, lo que no se justificaría es obligarlo a llegar media hora antes. A las 7 y media, ¿tú no estás de acuerdo? No, deberían llegar puntuales. En eso sí, el que esté en contra de eso tiene un sentido de la responsabilidad muy erróneo. Pero no obligarlo a llegar media hora antes. Tú podrías obligarlo a llegar 10 minutos antes. Y es justificado. Pero decirle a un adolescente que tiene que llegar al liceo de Siria Pepín a las 7 y media. ¿Y por qué es tan difícil eso? Realmente son muchos factores. Posiblemente no hayan casito en ese momento. O sea, son muchas cosas. Le puede suceder cualquier incidente de que se le cogió el sueño, se levantó tarde ese día. Deberíamos de ver realmente si los estudiantes que faltan o que llegan tarde siempre son los mismos. Chichosky. Yéndonos a la universidad donde está tu centro de acción. ¿Ustedes se sienten muy cómodos con el asunto del peatonal que está ahora y la verja que le pusieron en el centro de la isleta? Eso es como ironía. Estás resolviendo eso. Es como un tono irónico que tú lo has dicho. Es el único grupo que yo sé hasta ahora que se ha opuesto a lo que hay hecho. Sí. Habría que ver porque no creo que es porque nosotros seamos los que nos gritamos por todo. sino de que el puente en principio no tiene la capacidad suficiente para avergar. Tenemos 18 mil estudiantes inscritos, pero en realidad a la universidad van diario de lunes a jueves alrededor de 5 mil y los fines de semana tenemos de 8 mil a 9 mil estudiantes transitando por el puente peatonal. Aparte, no tenemos una... El puente no basta. No. ¿Hicieron un estudio, un levantamiento? Sí, lo hicieron, no lo han presentado ni siquiera con lo... ¿Cómo podemos decir entonces de que no es suficiente ese puente sin haber hecho un estudio? Porque solamente hay que pararse frente al puente. Y ver, el puente tiene de... dos metros de ancho. Y un cálculo te dice que solamente caben tres personas por metro, bien apretado. Eso es lo que se utiliza para medir cuando hay mucha gente. Entonces, para transitar yo diría que solamente dos personas o tres cada... Al mismo tiempo. Sí. Eso al... En el puente, o sea, solamente cabrían alrededor de 100 personas al mismo tiempo. que puede ser una gran cantidad, pero en el momento de que haya que... que salir corriendo por cualquier incidente, o sea, ¿por dónde salimos? No tenemos... ¿Y qué soluciones ustedes presentan? Nosotros enviamos una carta al gobernador, al síndico y a la sala capitular. Se le envió un documento explicando de las situaciones de por qué primero nos oponemos a la malla frente a la universidad. Nosotros no nos oponemos al puente peatonal, ni en lo que representa nos vamos a oponer, porque en realidad sí es una... es una ruta para preservar la vida. Pero debe de haber una ruta alternativa. Tenemos estudiantes que tienen discapacidad físico-motora y no pueden subir al puente. Incluso allá hay una joven que en un momento pueden ir y se la presenta de que paga dos carritos solamente para cruzar del otro lado, porque tiene un yeso y no puede utilizar el puente. Y tiene que pagar 50 pesos para que un carrito la lleve hasta la bomba de gasolina que está a la esquina y otro para que la regrese frente a la... ¿50 pesos? Sí, 25 y 25. para que la deje frente a la... Tolibio Piantina. O sea, nosotros presentamos un video de cómo era la... cómo estaban organizados los semáforos en la Correisidrón en la sede, que es una calle que tiene seis carriles. O sea, son más vehículos, mayor cantidad de estudiantes y ellos tienen una solución que es muy viable, que tienen un semáforo peatonal en sincronía con los semáforos de transporte o de tránsito. Eso es lo que nosotros... Creo que esto continúa con la idea explicándonos qué solución tiene. Vamos a permitir que nos pase Josefina el café porque es la sesión del café caliente. Tremenda solución para mí ese café caliente. A Chico le encanta también. Buenos días, doña Felicia. Gracias. Riquísimo el café de doña Felicia. Buenos días, Felicia. Buenos días. Muchas gracias. Poner un segundo semáforo. Sí. Ese estaría frente a la agricultura. ¿Y el paso cebra? Frente a la puerta de la universidad. ¿La grandota o la pequeñita? La puerta pequeña de... La pequeñita, la que da acceso al edificio A. Entonces la isleta hay que romperla. Sí. Para el paso... Como estaba originalmente. Como estaba originalmente. Sí. Porque la universidad tiene que tener una ruta alternativa porque te limita mucho. O sea, te limita a los estudiantes y allá se hizo una inversión que la pasada gestión presentó de cinco millones de pesos en general en la puerta principal pero ya no se le da uso. Porque para usarla o se le da poco uso o se le da poco uso porque para usarla de manera efectiva el que viene desde San Francisco desde el centro de la ciudad hacia la universidad tiene que hacer un retorno frente al estadio para entrar a la universidad y si es al contrario tiene que entrar por la parte de atrás si viene por la libertad entra por la parte de atrás entonces se le quita en cierta parte funcionalidad a esa inversión que se hizo para embellecer el recinto. Bueno, esa propuesta ¿cómo ha sido acogida por el director del recinto Miguel Medina? Ustedes se suponen que se reunieron con ellos ¿verdad? sí, se presentó en el consejo ¿qué pasó? se le dio se vio muy bien aunque por por la por el sistema que es el consejo administrativo universitario que es el máximo organismo debe de tomar una sesión exclusiva para ver ese problema porque si lo hemos visto pero no hemos llegado a un consenso ¿cuándo se va a producir esa sesión? la universidad es el director que convoca el director convocará y yo entiendo que la universidad debe de tomar una decisión sobre la verja y exponerla porque no tendría sentido la universidad tomar una decisión y decir bueno mi decisión sobre sobre la verja es esta y no expresarla quedarse solamente a lo interno porque también la sociedad no va a entender entonces cómo funcionan ciertas cosas nosotros también hicimos una encuesta a los estudiantes en Facebook y votaron más de mil estudiantes y el 60% de los estudiantes está de acuerdo con que sea como se se hacía antes y el gran entamponamiento de allá lo hacen los casos de la ruta A que son los de pero está prohibido que se estacionen ahí frente y como quiera lo hacen sí pero se quedan ahí y hacen una fila que incluso nosotros subimos una foto creo que hace un año que fue en forma graciosa que está la gente de la DGC recostado en el póster en el póster del letrero que dice no estacionar y en el frente tiene un vehículo y no hizo nada no hace nada entonces nosotros tendríamos tendríamos que ver y ojalá con el anuncio de que van a aumentar las multas pues ver cómo se soluciona ese problema porque si no tuviéramos esa parada ahí frente a la universidad yo entiendo de que la calle se le daría utilidad a ese espacio y los entamponamientos se reducirían porque la malla y el cierre de la isleta no ha solucionado el problema del entamponamiento porque el problema no eran los estudiantes ni van a ser que los estudiantes crucen porque pero tu no entiendes de que ellos arriesgaban su vida cuando cruzaban esa avenida volándose la isleta cuando se estaban volando la isleta cuando se estaban volando si ahí si porque al momento de saltar tu cuerpo pierde varios segundos en el restabilizarse pero como estaba originalmente no porque tenía un espacio para tu esperar a que te dieran el paso tenía un espacio en el centro y ahí tu un descanso un descanso y ahí tu esperaba y pasaba de manera segura entonces eso es lo que estamos pidiendo si ustedes no son atendidos con estos reclamos que plan de lucha tienen bien nosotros nos vamos a reunir porque incluso tenemos hemos visto hacer una rueda de prensa para anunciar cuáles son los pasos a seguir ya hemos hecho encuentros hemos enviado carta a las autoridades y también junto con los demás grupos estudiantiles invitamos a que veamos esa situación de que no solo sea una lucha nuestra sino de todos porque la solución entre todos es mejor es el principal problema que existe hoy día ya en el recinto que le afecta a ustedes a los estudiantes no pero es el es el que se puede solucionar en lo inmediato en lo inmediato si tenemos muchos problemas mucho más grandes como cuáles por ejemplo tenemos falta de sesiones de profesores también espacio o sea la universidad necesita crecer y el espacio que tiene solamente son los terrenos de agricultura y la universidad realmente necesita esos espacios también es una forma de ver como le pedimos al ministro de agricultura de que vea esa posibilidad de donarle ese espacio a la universidad porque ya no tenemos solamente tenemos alrededor de 70 aulas para 18 mil estudiantes o sea no tenemos espacio debemos de de ver como hacemos hacer un acuerdo con agricultura y crecer de que la universidad crezca y la única el único espacio es hacia ese lado bueno muchas gracias gracias Chinkoski Acosta Chinko dirigente estudiantil en la universidad autónoma de Santo Domingo recinto San Francisco de Macorri secretario de la FJ de Fuerza Juvenil Dominicana nos vamos a una pausa retornamos con más a quien de mañana quédese con nosotros chinkas y y y y y y y y